Ay, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Pero bueno, ¿por qué una temporada 3, no? Entonces, hola a todos pequeños manatíes, como lo leen, voy a tratar de dejárselos medio, a ver que pueden cuadrar bien, porque esto es apoteósico. No, el tema es el siguiente, después de anunciar la temporada 3, que se acuerdan que les traje, que la habían, digamos, renovado ya por una tercera temporada, no bien empezó. El último episodio de Batwoman cae en picada, ¿no? Las calificaciones. Yo les decía que mucha gente ya ni siquiera le hacía la review a esta serie. Esta serie era dolorosa de ver, prácticamente nadie quería saber nada de esta serie, no los culpo, realmente es doloroso. Al menos la temporada 1 lo que pude ver, porque hubo un momento que tuve que decir, no, no lo veo más, porque no, no, no va la pena. No va la pena, porque para hablar mal de esto prefiero ni siquiera hablarlo, o sea, a ese nivel era, o sea, ni siquiera era divertido, ¿no? Con esta temporada 2 esperaba divertirme, intenté ver el primer capítulo y, bueno, lo dejé a la mitad, me estaba aburriendo, sinceramente. Y, bueno, a ver, esto sorprende, no sorprende a nadie. Realmente no sorprende a nadie. Un poco más de una semana después de que la CW anunciara que habían renovado a Batwoman, perdón, a tercera temporada, los índices de audiencia y los índices de audiencia han alcanzado su punto más bajo en la corta vida del programa. La actriz de Batwoman, Yavicia Leslie, celebró la noticia de la renovación en Instagram. En ese momento ella escribió temporada 3, baby, los amo a todos. Ojo, no es culpa de Yavicia Leslie, ella hace lo que puede, tiene unos escritores que son atroces, ¿no? Y una producción que es lamentable. Entonces, dice un poco acá el tweet, renovó Batwoman, vamos a experimentar más de Yavicia Leslie como Batwoman en la tercera temporada, ¿no? Y acá te muestran un poquito, la foto, está bien. Y, puf, este programa es un meme, ya de por sí. A ver, vamos a empezar con esto, ¿no? Pero dice que la serie de televisión finale informa que el episodio 4, la temporada 2 de Batwoman, piel clara, ojos azules, tuvo una calificación horrible de .10 para el grupo demográfico de 1849 años. Fue casi una caída del 40% de la calificación de .16 del episodio 3. No solo fueron terribles las calificaciones en el grupo demográfico de 1849, sino que la audiencia se desplomó casi un 30% desde el episodio 3 hasta la miserable cantidad de 507.000 espectadores, ¿no? No sé si se acuerdan, trajo otra noticia donde mostraba que habían series que habían, digamos, cancelado las YW que tenían mejores números, ¿no? Esto es temporada 2, no es temporada 4, 5. No, no, esto es temporada 2. Y ni la renovación lo salvó, ¿no? Acá tienen un poco los números, ¿no? Lamentable, ¿no? Estamos acá, estamos acá en este 0.507, teníamos un 0.659 y llegamos a un, digamos, un 0.708, en donde se había dicho que era todo por la NFL y demás. Esto parecía darle un poquito, digamos, de aire, ¿no? De respiro, pero no, 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 fue algo puntual. Mirando hacia atrás, en la temporada 1, el cuarto episodio tuvo una calificación de 0.30 en el grupo demográfico de 18.49 y una audiencia de 1.287 millones. Puedo ver los números completos de la temporada 1 a continuación, que no voy a entrar en eso porque ya los traje en un video anterior. Realmente los números estaban ahí. Ya al final se desplomó realmente a Ruby Rose lo bien que hizo en abrirse. Se estaba ensuciando con esta serie realmente. Y no es culpa de la actriz, como tampoco en este caso es culpa de Chavez y a Leslie o el resto del elenco. Es culpa de los escritores y la producción que es dantesca. Es atroz, es algo aburrido que no tiene un hilo conductor. Hay veces que parece que Ed Wood se estuvo dirigiendo eso y dijo, bueno, esto se ve bien. Se imprime, ya está. Siguiente escena. Como que querían hacerla media rapidito y sacarla rápido y salir de esto. La clasificación demográfica de 18.49 en el episodio 4 de la temporada 2 disminuyó en más del 66% en comparación con la temporada 1. La disminución porcentual de los números de audiencia no estaba muy lejos. Se redujo un poco más el 60. El programa parece estar en completa caída libre en lo que respecta a la audiencia. Siendo el episodio 3 una aparenta anomalía. Lo que pasa es que creo que, a ver, mucha de la gente que estaba viendo Batwoman era para ver qué tan atroz era la serie. Y llegó un momento que les pasó como a mí. Les aburrió. Y no vale la pena. Ni siquiera es divertido. Ese es el problema. Hay productos que son tan malos que uno se entretiene. Esto es aburrido. Es malo, pero aparte es aburrido. No solo están disminuyendo las calificaciones, sino que las calificaciones de la audiencia también están disminuyendo. El puntaje de la audiencia de Rotten Tomatoes para la temporada 2 ahora es del 18%. Eso es un punto porcentual por debajo de cuando informamos sobre la puntuación de audiencia después del episodio 3. Y eso que ya nadie está... Tiene 390 reviews. Ni siquiera se gasta la gente en venir a hacerle una review a esta serie. 17 críticos la vieron. Y seguramente vieron en el primer capítulo. En IMDB el puntaje promedio ponderado se ha mantenido estático en 3.4 de 10 a pesar de tener casi 200 reseñas negativas de una estrella de un total de 354 reseñas. Y podría haber una razón por la cual el programa no solo está viendo una disminución de las puntuaciones de la audiencia y los espectadores que se desconectan. Yellow Flash, un youtuber, afirma que este programa es horrible. Fue horrible el año pasado. Ha sido espantoso este año. Ni siquiera quiero hablar del programa de anoche porque fue horrible. Ni siquiera pude terminarlo. Luego agrega, el espectáculo es simplemente horrible. La música es horrible, la escritura es terrible. Es uno de los peores programas que he visto en mi vida. Y no entiendo cómo es posible que los cómics... Porque los cómics son bastante buenos. Si simplemente se apegara al material original es posible que hubiera tenido un buen espectáculo. Pero en cambio tienen un espectáculo virtuoso y despierto que nadie quiere ver. Es bastante vergonzoso. Y lo peor de todo, toda esta gente que trabaja a Xavicia Leslie, que acá aparece Doña Pocha, con este look que es realmente feo. No sé por qué no le arreglan un poco el look. No la cuidan. Yo considero que no la cuidan. Termina ensuciando a todos los involucrados. Toda la gente que da la cara, a los actores y demás. Terminan afectando sus carreras. Me da lástima, realmente. Esta noticia, digamos, me da lástima sobre todo por esto. Dice, ¿qué tan bajo puede llegar la calificación de Batwoman? Y este no es el limbo. Bajar bajo no es nada bueno. Es que va a bajar más. A ver, esta noticia a mí me dio... Una especie de varias sensaciones. Primero, una lástima por la actriz. La actriz, digo, estaba muy ilusionada con este papel. No sé por qué. Calculo que sería su oportunidad para hacerse conocida. No es el proyecto, realmente. No es culpa de ella, pero no es el proyecto. Este proyecto no tiene futuro. No tiene futuro desde que se fue Ruby Rose. Y no tiene futuro. O sea, con los mismos escritores. Ya cuando sabíamos que eran los mismos escritores los que estaban atrás de esta atrocidad. La misma atrocidad del año anterior. Sabíamos que esto no iba a ningún lado. Pero al menos yo esperaba que fuera divertido. No lo es. Luego me dio, digamos, alegría en cuanto a lo bien que hizo Ruby Rose en abrirse de esto. O sea, Ruby Rose no merecía toda la basura que le llovía por este programa. No lo merecía. No creo que sea mala actriz. Creo que tiene malos coreógrafos. Una mala dirección. Malos escritores. Tiene una producción que es atroz. O sea, si no puedes producir bien, no produzcas. Porque si no, queda algo chafa. Que es como se ve toda la serie. Y sé que las IW, pero si vas a hacer algo chafando, no lo produzcas. Porque no tenés escritores, no tenés producción, no tenés dirección, no tenés, digamos, buenos coreógrafos. No hagas algo de acción. No hagas algo de superhéroes si no tenés lo mínimo. Pero bueno. Y bueno. Y también una cosa que me quedó fue... Yo no puedo creer de que las IW haya renovado esto para una tercera temporada. Supongo que la cancelará. Pero todo puede ser. Las IW no piensa. Entonces es probable que esto se renueve. No sé, para 100.000 capaz. Con suerte. Que termine esta temporada. 200.000. Así que no sé, salvo que pase un milagro, esto está destinado a caer. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Creen de que esta serie tiene alguna posibilidad a futuro, digamos, de poder salvarse? ¿O por el contrario creen de que esto está perdido? Dijen todo en la caja de comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!